LENENSE 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 Buenas noches, una buena ocasión del encuentro de ayer frente al marino. Pues la primera parte salimos un poco dormidos con muchos fallos pero en la segunda parte apretamos bastante y los 25 primeros minutos estuvimos ahí y nos pasaron de medio campo ayer. ¿Qué pasó en el vestuario para que salieran estén enchufados al segundo tiempo? Hubo una charla bastante intensa, se corregieron errores y salimos a la venta de primeros goles de un punto a uno. La afición salió bastante descontenta con el arbitraje ¿Cómo lo viste tú? Hay fallos en dos partidos pero bueno, no se puede pensar en árbitro hay que jugar y pensar los fallos serán igual. El domingo toca un partido importante diferente a la general. ¿Cómo afrontas? Pues nada, salirá por todas hay que ganar sí o sí porque es un rival muy directo que si ganamos nos dejamos un poco más atrás así que además eres un jugador importante para la plantilla eres el jugador que más minutos ha jugado en 1996 ¿Qué te parece? No sé, hay que decir más No te quitarás No te quitarás ¿Dos de los tres encuentros que se juegan esta semana? ¿Cómo te encuentras físicamente? Algo cargado de pierna normal después de tanto esfuerzo pero bueno, he cargado las pilas sí ¿Cuál es la valoración del encuentro de ayer frente a Marino? Bueno, el partido de ayer salimos bastante bien en la primera parte tuvo bastante igualdad tuvimos dos fallos que fue lo que nos llevó al descanso con 0-2 y anularon nuestro gol que como ya vimos en el vídeo justo, que no concurra fuego y nada, la segunda parte salimos salimos muy enchufados y tuvimos la suerte de meter rápido el gol y a partir de ahí nos remontamos rápido y nada, luego luego yo creo que que no sé si el físico o tal nos vinimos un poco abajo y el Marino como yo un equipo grande se vino arriba y nos levantó el partido ¿Y qué pasó al descanso en el vestuario para que saliera de estar enchufados? Nada, arreglamos un par de cosines que teníamos ahí que nos dijo el míster un par de fallos y lo que nos dijo que si marcábamos un gol que íbamos a ganar el partido y tuvimos ahí tuvimos ahí La afición se ha ido bastante descontenta con el arretraje según ellos doble rasero del arretraje ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, el arretraje de momento no nos está favoreciendo mucho pero toca jugar por lo nuestro y nada a seguir ¿Y el domingo partido importante de frente a Llamena? Sí, ahí nos jugamos más de más de tres puntos porque si ganamos le sacamos cuatro más o menos a ver a G5 y tenemos que salir a tope Van dos de los tres encuentros que toca jugar esta semana ¿cómo te encuentras físicamente? Bueno, estamos trabajando en ello regenerativamente y nada me encuentro cargado como bien normal porque llevo 180 minutos pero ya queda menos Y un dato importante es que eres el tercer jugador con más minutos según los datos de la web del club en total 999 Bueno, sí de momento estoy contando bastante con el míster y me estoy encontrando cada vez mejor y a ver si sigo así Buenas noches ¿Una evaluación del encuentro de ayer frente al Marino? Bueno, partido que empezó el Marino muy fuerte la primera media hora intentó imponer un ritmo alto en la circulación del balón si no es cierto que ante nuestra presión se mostró impreciso en sus pases que generalmente no lo suelen ser así aún así pues se pusieron con 0-2 en el marcador muy pronto con dos acciones suyas una de estrategia que sabíamos que trabajaba muy bien en el tema de estrategias y que nos hicieron tres goles por cierto en ellas y bueno se nos pusieron 2-0 el partido fue a un ritmo frenético creo que por encima de la categoría por parte de los dos equipos tanto a nivel de intensidades como a nivel de de juego de circulación de balón nos fuimos al descanso yo creo que con nosotros buenas sensaciones a pesar de ir perdiendo 0-2 se veía que la gente estaba enchufada metida en el partido y bueno pienso que la segunda parte como todos pudimos ver los primeros 15 minutos fueron casi de marcar por parte nuestra en el cual les hicimos tres goles al Marino que vamos llevaba 5 goles en contra toda la temporada y fuimos en un cuarto de hora a hacerles tres tantos creo que estuvimos ahí en una fase de partido antes de que el Marino empatase el 3-3 pudiendo incluso estaba más cerca yo creo que el 4-2 que el 3-3 sí que es cierto que una vez que nos empataron ellos comenzaron a tener más disposición en cuanto a opciones de partido más más saques de banda prolongados con corners con faltas laterales y bueno al final creo que sinceramente pienso que el resultado es el que es no hay más es fútbol pero creo que nos tuvo la suerte de nuestra parte porque lo más justo pienso que hubiese sido un empate cuando menos por el esfuerzo y por el partido que realizamos pues en los dos equipos al final pues ellos tienen jugadores que en cualquier momento pueden resolver como así fue en la última acción en el tiempo de prácticamente justo en el minuto 90 se llevan los tres puntos nosotros nos quedamos con la sensación con sensaciones buenas pero sin sin los puntos y pienso que para el público fue un espectáculo bueno ¿Qué pasó en el vestuario para que los futbolistas salieran tan enchufados al comienzo de la segunda parte? bueno pues nada simplemente los futbolistas salen por bueno como a veces las cosas se les dice cuando cuando se habla con ellos a los jugadores a los jugadores se les deja un poco que bajen pulsaciones siempre hacemos prácticamente lo mismo en la mayoría de los partidos se les deja que por los minutos que bajen pulsaciones que beban un poco que se refresquen que hagan entre ellos comentarios ¿vale? intentando un poco valorar la situación del partido hasta lo que vemos y a partir de ahí lo que intentamos es corregir errores y suponer lo que puede suceder en la segunda parte y como podemos hacer daño al contrario y como tenemos que neutralizar hasta el momento lo que creemos que nos están haciendo nosotros daño simplemente es el mismo procedimiento a los jugadores lo único que se les dijo por parte nuestra fue que estábamos convencidos de que si metíamos un gol rápido nos íbamos a meter en el partido e incluso les dije que si íbamos a hacer un gol que igual estaba segurísimo que íbamos a conseguir la victoria porque llegaría el segundo y llegaría el tercero así lo era pero bueno al final vuelvo a decirte que jugamos ante un gran equipo un equipo que se metió en playoff que sabía a lo que venía y que bueno que simplemente nos vale para como te digo al final mirar objetivos más próximos y más cercanos y sobre todo de cada partido del próximo domingo y la afición una vez más salió bastante descontenta con la actuación arbitral como la visteis desde el banquillo bueno los árbitros al final tienen una labor complicada es difícil cuando se pone uno delante solo tiene que ir a pitar un partido en entrenamiento un ejercicio es una labor que entiendo que es muy complicada a nivel que casi nadie o nadie está de acuerdo con lo que se hace sí que es cierto que creo que en determinadas acciones puntuales no nos beneficia porque bueno estamos viendo el vídeo detalladamente hay un gol que se nos anula en la primera parte completamente legal otra opción que nos vamos en una clara opción de contragolpe que tampoco es no es fuera de juego y bueno sí que creo que es cierto también que hay un penalti a favor del marino que no se pita también por unas manos nuestras y al final el árbitro está ahí como los asistentes y creo que al final señalan lo que ven sin más pueden estar más acertados o menos como nosotros lo estamos con nuestras decisiones los futbolistas con sus tomas de decisión cuando se quedan solos delante de un portero van a golpear un balón o el portero que falla y punto nada más y luego pues creo que la afición en referencia a la afición ahora que me lo comentas orgullosísimo y muy satisfecho de ellos como como chuchó en todo momento a su equipo como estuvo de parte del equipo la verdad es que se vieron momentos como comentamos con una atmósfera realmente que parecía otro partido otra categoría todo incitaba a ello partido de noche iluminación un buen equipo al que enfrentarse nosotros midiéndonos con un buen nivel haciendo yo creo un buen partido y la verdad es que la afición yo lo más orgulloso que estoy y los futbolistas es que al finalizar sobre todo es una afición que siempre reconoce el esfuerzo y el compromiso y el compromiso de los futbolistas al finalizar sí que es de elogiar que al finalizar el partido salieran los futbolistas y en el túnel de vestuarios aplaudirlo y al final pues es con lo que uno se queda y que moralmente eso refuerza y ahora vienen varios partidos que parecen importantes el próximo domingo contra llanera cómo afrontas el encuentro bueno es importante porque es el más próximo importante porque llanera ahora lleva dos partidos consecutivos que va venciendo lo teníamos un poco alejado y se nos acerca es importante porque al final el margen que estamos ocho o diez equipos por abajo es del mínimo error y hay que intentar seguir manteniendo la línea de juego mejorar el resultado con respecto al partido del miércoles pero yo estoy convencido de que si el equipo sigue con esta actitud y esta predisposición que están teniendo a la hora de entrenar y a la hora de jugar estoy convencido de que podemos conseguir los tres puntos en juego el domingo y además yo creo que tenemos todos ya ganas de que lleve el domingo a las doce de la mañana para aquí junto con nuestra afición intentar sacar los tres puntos adelante que son muy importantes de cara a la clasificación si se leen en se leen en se leen en se leen